Que será, que será, que será, que será, y ya verá risoteca de la acera, y a verá, nunca más, se quede sobre todo el mar, y a verá, y a verá, ya será, que será, que será, que será, que será, y a verá, ya 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 ver La chida aquí va, ya vida se briste, de manera que no se canta de lirar. Mi corazón, que nunca se ríde, yo que te está la alegría de lirar. Papuar, papi, 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 papi. ¿Y qué creerá? ¿Qué será?